La categoría Sub-7 ha logrado desarrollar un papel favorable durante el campeonato deportivo. Mañana es su final y esperan que los barranqueños acompañen a los pequeños jugadores. River Sub-7 viene trabajando todo el año, ya hemos ganado dos finales ahí mismo, la mamita vuelve y repite final, entonces queremos invitar a toda la comunidad de Barranca Armeja para que nos apoye mañana domingo. El campo de juego ha sido recorrido con mucho fervor y de la mano de sus mamitas también lograrán alzar sus manos como acto de victoria al llegar a la final de temporada. Esto es bueno porque llegan todas las familiares a ver el partido, los abuelos, los papitos, las mamitas, todos los amigos. Con la categoría Sub-7 usted sabe que son niños que apenas están comenzando, pero entonces ellos son felices y ganan o pierden. Entonces la idea es que todos vayan mañana a la cancha y nos apoyen. El cierre de año lo realizarán agradecidos del acompañamiento a este proceso deportivo que deja huellas en cada uno de sus jugadores. Vamos a hacer una gran feria para todas las categorías, desde la Sub-5 hasta la Sub-17. Club Deportivo River Plate Barranca Bermeja sigue fortaleciendo la preparación de esta disciplina en los niños de la ciudad.